Hola, mi nombre es Kevin Castro, soy de Lima y me invitaron a participar en este evento de manera remota, así que voy a leer un poema de mi último libro que se llama Norcorea, y el poema se llama, aunque sé que el mejor café lo sirven en la avenida Rizzo, iré a Starbucks contigo y pediré mocha. Te enseñaré unos movimientos de Kung Fu que noquearán a tu rival en 3 segundos pese a que mides 1.65, a cama de que me enseñes a jugar básquet a nivel competitivo pese a que mide 1.65. Luego podemos ir a Starbucks a tomar mocha mientras comparamos la guerra fría con programas de Disney. Aquella vez vimos un capítulo de Phineas y Fair en el que el Dr. Dufenshmirt es un DJ y dice, tengo discos en mis manos, un rito rinco me controla, no es una metáfora. Si te beso hoy a las 2.35 de la mañana dirás que es una metáfora y yo estaré deprimido por culpa de la literatura. Si te beso hoy a las 2.36 de la mañana me noquearás en 3 segundos. Cuando estoy deprimido googleo sobre nosotros y me siento una mierda. Te enseñaré a usar operadores de búsqueda de Google para que tengas muchas maneras de googlear sobre ti, sobre mí, sobre nosotros, a cambio de que me enseñes a sentir el viento en mi piel y sembrar con los ojos flores sobre tu piel. Quisiera vivir en los 90 y crear contigo un cómic sobre la guerra fría llamado Dufenshmirtz. Dufenshmirtz, en 1991 yo hubiera llorado cuando Gorbachev disolvió la Unión Soviética. Sé que nada de esto tiene sentido. Perdón por no poder escribir algo que valga la pena. Perdón por no poder decir lo que en realidad quiero decir porque no soy inteligente. Por favor no te vayas. Podemos mirar series en Netflix y decir en Twitter que miramos el atardecer desde un globo aerostático. Te enseñaré a disolver una potencia mundial en RISC a cambio de que me enseñes a no ser una mierda. Luego dormiré con los audífonos puestos y despertaré con un dolor insoportable en las orejas y no sobre si es viernes. Estoy escribiendo un poema para ti como un email para mí mismo que me rompe el corazón todos los días. Escribo Unión Soviética y Potencia Mundial cuando quiero decir Jamás habrá un pájaro azul dentro de mi pecho. Por favor no trates de entender este poema. Solo ve Starbuck sin mí y pide un mocha y corrobora que el cielo esté lo suficientemente contaminado. En 300 años cuando la civilización se haya extinguido los extraterrestres encontrarán tu nombre escrito en un vaso. Lloverá sobre mi casa. Gracias.